Este río que me mira Y me conoce hasta adentro Verde profundo que me ve pasar Arde otro abismo en el sueño Este río que dio todo Calla lo que ha sucedido Otro era el tiempo igual la soledad Solo tristeza y olvido Mi amigo hasta el mar A morir sin llorar Y leuquén se desvanece Como una ciudad de San Y leuquén se desvanece Y leuquén se desvanece Y leuquén se desvanece Este río que me obliga A la tristeza que llevo Se ve en su cauce El misterio esencial Patagónicos y rebelde Pocos son los que preguntan Por ese rostro perdido Y leuquén se desvanece Indiferente los días se van Con sus desaparecidos Y leuquén se desvanece Y leuquén se desvanece Y leuquén se desvanece Como una piedra de sal Muchas gracias Gracias